Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien Hay carros Hay carros Muchos Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Cinco carros Mamá, hay fotos ¿Cuántos hay? Dos Hay carros Ahí está Ahorita carros Más carros Más, 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 muchos, muchos ¿Cuántos? Dos Uno, dos Uno, diez, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez Diez Bravo Hay más carros Entonces, once Oce Doce Diez Siete Nueve Nece Bravo, beba Mírame, beba Mándame un beso Beso Mua Gracias 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 por ver el video.